¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio de televisión mediterráneo que les acerca todas las semanas la actualidad de la iglesia en Valencia y también reflexión y análisis sobre temas importantes en torno al ámbito del humanismo cristiano. Hoy como ven con una cara nueva o seminueva, en este caso la de un servidor, es un placer estar con todos ustedes de nuevo después de seis meses detrás de las cámaras y como ven también pues una cara mucho más conocida, más familiar para ustedes que es la de Mariluz Vives. ¿Qué tal Mariluz? Buenos días Eduardo, sí, hoy es el primer día que no tenemos a María José porque inicia una nueva etapa de su vida en Myanmar, Birmania. Desde aquí le deseamos mucha suerte. Pues así es, mucha suerte, un abrazo muy afectuoso a María José y también agradecimiento por todos estos años de profesionalidad y también de amistad no solo aquí en el programa de encuentros sino también en el área de comunicación del Arzobispado de Valencia. Hoy precisamente vamos a hablar y mucho sobre sentimientos, sobre todo cuando son difíciles de controlar, por ejemplo en las situaciones difíciles de la vida, ante un sufrimiento intenso, ante la enfermedad por ejemplo o ante la muerte de un ser querido. Vamos a hablar de la asociación Víctor Emil Frankel que aquí en Valencia cumple 15 años y se dedica precisamente a ayudar a las personas en este tipo de circunstancias. Pero además de hablar de la asociación Víctor Frankel vamos a abordar también el tema de los sentimientos desde otro ángulo, en este caso el sentimiento en cuanto a la educación de las emociones de los niños. Y así es, hoy también hablaremos del programa Up to You, una plataforma para la reflexión y divulgación de la educación emocional entendida como integración al servicio del crecimiento de la persona. Luego veremos en qué consiste esta iniciativa con más detalles. Bueno y le recordamos como siempre que estamos también en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook y en Youtube. Así que estamos preparados, Mariluz, pues comenzamos encuentros. Liturgia y Eucaristía, alma de una iglesia evangelizadora. Solo por 7 euros en librerías religiosas. Bien, pues como les decimos, la asociación Víctor Frankel cumple en Valencia estos días 15 años. Es una entidad que se dedica a ayudar a las personas que están pasando por un proceso de duelo, de sufrimiento, de enfermedad, de muerte de algún familiar, de algún amigo, de algún ser querido. Es una entidad basada en el humanismo cristiano y también en la logoterapia. Una psicoterapia que sobre todo consiste en la idea principal de que la voluntad de sentido, la búsqueda de sentido, es lo primordial en la persona y a través de esa búsqueda de sentido es como tratan de ayudarnos a todos cuando pasamos por alguna de estas situaciones complicadas de la vida. Para hablar de ello tenemos aquí al vicepresidente de esta asociación en Valencia, José Luis Guinot. Muy buenas, José Luis, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. José Luis Guinot, que no solo es vicepresidente de la asociación Víctor Frankel, sino que además es también jefe clínico de oncología radioterápica en el Instituto Valenciano de Oncología, de aquí de Valencia, en el IBO. Es además coordinador en Valencia de la Asociación Humanidad Nueva del Movimiento Católico de los Focolares y además colaborador de la Delegación Diosesana de Pastoral de la Salud del Arzobispado de Valencia. Queremos mandar también un abrazo muy cariñoso al presidente de la asociación Víctor Frankel, que no ha podido estar aquí hoy con nosotros, Sebastián Tabernero. Y vamos a hablar de la asociación José Luis, de toda la historia, de cómo surgió, pero antes que nada lo que nos llama la atención es que ante las muchas posibilidades que hay de ayudar a las personas que se encuentran en un proceso de duelo, se puede afrontar esa terapia de muchas, en diversas maneras, pero la asociación Víctor Frankel lo hace específicamente a través de la idea del sentido. ¿Qué potencial tiene el sentido en la persona y por qué es tan importante terapéuticamente? Bueno, realmente la búsqueda del sentido es algo que pertenece a todo ser humano, aunque no nos demos cuenta. De hecho, necesitamos tener una razón de por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, o como nos gusta decir, no sólo de por qué, sino para qué estamos aquí, de finalidad. Entonces, esa búsqueda del sentido muchas veces la tenemos cotidianamente, pero cuando ocurre un acontecimiento grave en la vida, algo como a mí me gusta decir que rompe la biografía, algo que altera la vida, te cuestiona todos tus principios, te altera toda la vida y te hace replantearte por qué ha ocurrido eso. En ese sentido, nos damos cuenta que hay muchas personas que ante esas situaciones se encuentran realmente perdidas, no saben hacia dónde ir y creemos que podemos ofrecerles la posibilidad de ayudarles a tomar una nueva dirección, un nuevo rumbo ante esa vida que efectivamente puede haber quedado quebrada, puede haber iniciado una nueva etapa y nuestro mensaje de Víctor Frankel es que en cualquier situación de la vida, hasta en el sufrimiento más grande que podamos imaginar, es posible encontrar un sentido. Ese es el mensaje a todas las personas que vienen a nuestra asociación. Vamos a ir poco a poco analizando distintas situaciones difíciles que nos acontecen en algún u otro momento de la vida, como por ejemplo, no sólo la enfermedad o la muerte, sino también la situación, por ejemplo, de desempleo o incluso el desamor. Pero, ¿habría algunas ideas comunes a todas estas situaciones, algunos consejos que son aplicables a todos estos procesos de duelo? Cosas que tenemos que tener en cuenta para afrontar con garantías de poder solventar estas situaciones. Es muy importante esto que acabas de comentar porque pensamos en el duelo sólo como la pérdida de una persona, y es verdad, y de hecho es nuestra mayor, el ámbito más grande donde atendemos a esas personas que han perdido algún ser querido. Pero nos hemos dado cuenta, y de hecho en noviembre hicimos el sexto simposium del Observatorio del Duelo, que hablamos del duelo precisamente en las situaciones de cualquier tipo de pérdida. Duelo en las transiciones vitales, que llamamos, que a todos nos ocurren. Como has dicho, una pérdida de trabajo, una pérdida de pareja, una pérdida de la jubilación, un cambio vital, nos supone siempre un duelo. Hay algo que perdemos, hay algo que recomponer. Entonces, de nuevo, la idea clave que la logoterapia de Víctor Frankel propone dentro de la psicoterapia, desde hace muchos años en el ámbito de la psicología, es que en cualquier situación que estemos, se nos puede privar de todo. Esa fue su experiencia en los campos de concentración, se le privó y perdió a sus seres queridos, y se le privaba absolutamente todo, pero lo que no se nos puede privar es de nuestra última libertad, que es la de decidir cómo vivir esa situación, es decir, la actitud. Y entonces, el trabajo que hacemos con estas personas, que luego lo acabamos haciendo con nosotros mismos, es que ante cualquier situación de crisis, de pérdida, de duelo, nos planteemos cuál es nuestra actitud. Podemos irnos a una situación de depresión, y es natural, y hay que respetar que hay sus momentos de hundimiento ante algo que nos supera. Puede haber una situación de vivir siempre en la amenaza de que esta situación no la voy a superar, esto, angustia, o puede haber una actitud de lucha, una actitud positiva, una actitud de vamos a empezar una nueva etapa y vamos a tratar de recomponer, y no solo eso, sino sacar algo positivo incluso, que se llama la resiliencia, esa capacidad de, ante la situación más adversa posible, poder salir incluso reforzados. Ese es nuestro trabajo cotidiano, que no es sencillo, pero que con el acompañamiento a estas personas tratamos de ofrecer. Y hablemos ahora de la asociación. ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Cómo surgió la asociación? Bueno, realmente nos juntamos hace ya 15 años un grupo de profesionales que buscábamos conocer más el tema del sufrimiento, el tema de la muerte, cómo afrontar, no tanto, como me gusta a mí decir, no tanto la vida después de que es una cuestión de esperanza o una cuestión de fe, sino la vida antes de la muerte, que siempre existe, ¿no? Y nos planteábamos cómo afrontar eso y nos dimos cuenta que la enfermedad, el sufrimiento y la muerte son esos pilares sobre los que nos alteran la vida y sobre los que nunca se habla. Se quiere dejar a un lado, queremos huir, pero siempre nos pillan, porque a todos nos van a llegar esas situaciones. Entonces, primero empezamos con una intención de formarnos, éramos todos profesionales de muchos ámbitos, había sobre todo psicólogos, pero médicos, enfermeras, pedagogos, se juntaron también periodistas, abogados con interés en estos temas y al poco tiempo empezamos a darnos cuenta que teníamos personas cercanas que ya nos pedían algún tipo de ayuda y con Rápidez nos pusimos a hacer un área ya no solo formativa, sino asistencial. Y es cuando empezamos a crear los grupos de apoyo en duelo, los talleres, por ejemplo, para atender y entender al paciente de cáncer, que no van dirigidos al paciente, van dirigidos a los familiares y amigos de cáncer o todos los grupos para una búsqueda con sentido, que decimos, que son como áreas de trabajo para tratar de encontrar sentido en esas situaciones. Y ese es el trabajo asistencial que hemos desarrollado en estos años. Precisamente, esto es como se materializa la ayuda de la asociación, las actividades que hacéis son estas, pero también tenéis más, tenéis simposios, talleres, explícanos un poquito así de manera resumida. Sí, el ámbito quizá más habitual es la atención al duelo, que hay otras asociaciones sin duda que lo afrontan, pero como hemos comentado en algún momento, entiendo que nosotros pretendemos ofrecer como un algo más. Por supuesto que la atención emocional es necesaria, que la atención física y acompañamiento y de atención en esos momentos es fundamental, pero entendemos que hace falta cubrir todas las dimensiones de la persona, también la dimensión espiritual. Hay una dimensión espiritual religiosa que evidentemente, y ahí la pastoral de salud y todas las personas y otras creencias también necesitan, pero la dimensión espiritual en el ámbito más amplio nos afecta absolutamente a todo ser humano, que es precisamente esa dimensión de sentido. Por tanto, esas áreas de atención a duelo, que es quizá la más grande, ha ido ampliándose con otras. Tenemos el área de atención al paciente con enfermedad avanzada o cáncer, o enfermedad terminal, en la que yo me ocupo más por mi especialidad, y tenemos ahora también otros grupos de atención, por ejemplo, a personas mayores, en la pérdida que supone la ancianidad, que se está empezando, ya se está trabajando en este tema, empieza a haber alguna pequeña atención a situaciones de pérdida, por situaciones de ruptura de pareja o por pérdida de trabajo, ya empieza a haber esas atenciones. Y luego, aparte de esa parte asistencial, está la parte formativa, en la que quizá lo más destacado son estos symposiums que llevamos ya seis realizados sobre la atención al duelo, hemos hecho el duelo en la escuela, hemos hecho el duelo y suicidio, hemos hecho el duelo anticipado en personas con enfermedad, pero antes de que llegue, y este último año, como hemos dicho, el duelo en las transiciones vitales. Además, hay luego un área más divulgativa, en la que hacemos cineforum, libroforum, sesiones de diálogo, y en la que se hace toda esa atención. Lo último, en los últimos dos años, ha sido el voluntariado hospitalario, que se ha hecho un convenio con la Consejería de Sanidad y con algún otro centro privado, como el Ivo, y en el que acuden algunos voluntarios para hacer un acompañamiento a estas personas ingresadas y a sus familiares. De manera que, también como hemos comentado, a mí me gusta la idea de que hay otras asociaciones que lo hacen y lo hacen muy bien, sin duda, la Asociación contra el Cáncer hace un papel maravilloso, o español con los niños, pero de alguna manera nos gusta proponer que lo que queremos dar es algo más, que ese acompañamiento aporte esa ayuda a que la persona reflexione y trate de encontrar un sentido a esa situación que, aparentemente, parece que está perdido. Y el equipo con el que contáis, nos has explicado antes que cuando se inició, hace 15 años, habían de todo, psicólogos, médicos, abogados. Actualmente, contamos con profesionales y también con voluntarios, como los de este voluntariado hospitalario. De hecho, tenemos que redefinir un poco los propios estatutos, porque nos hemos dado cuenta que hemos ido creciendo y cada vez ha venido más gente. Es muy interesante, como algunas personas que han venido a los talleres de cáncer, como familiares, luego han venido a los grupos de duelo porque han perdido a su ser querido, y cuando ha pasado el tiempo, vienen diciendo, yo me he sentido muy ayudado, yo quiero ayudar, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, han empezado a venir personas que no tienen una formación profesional en ese nivel y estamos haciendo algunos cursos de formación también para voluntarios y para toda esa otra parte de acompañamiento, de atención, de la propia sede, el mantenimiento, de esos colaboradores que, en este momento, hay más de 200 amigos de la asociación, sobre los 40, 50 profesionales y voluntarios ya comprometidos, que estamos asiduamente trabajando en ello. Con todos ellos, creo que son más de mil los atendidos, ¿no?, al cabo del año por la asociación. Es cierto, yo me sorprendía un poco porque cada uno conoce más su área y ahora que he conocido un poquito más todo, contando que, claro, es un tipo de atención y a mí me gusta también interpretar que genera alrededor, va creando también, como si fuera una continuación hacia otras personas, es una onda expansiva, ¿no? Tú atiendes a una persona o a la persona y a su acompañante y se sienten estimulados a cambiar, a elegir una actitud positiva, a luchar, y eso ellos los van contaminando también a los que les rodean, porque luego lo comunican y tratan de aplicarlo y te das cuenta que luego ellos mismos dicen que eso ha generado también en sus familias o en las personas que rodean o les invitan, ¿no? Y me decían una persona de Castelló, que tú ves, acércate a la asociación en Valencia, ah, no sabía que existía, ¿no? Es decir, personas que alguna vez han tenido algún contacto. Entonces, verdaderamente nos hemos dado cuenta que cuando vamos a hacer una visita a un familiar, a un paciente, hay un familiar, otro día hay otro, y acaban siendo muchas las personas que indirectamente también se sienten interpeladas y atendidas, y en ese sentido, efectivamente, son más debil personas las atendidas cada año. Y toda esta ayuda basada en esta filosofía, en esta psicoterapia, ¿no?, en esta terapia psicológica de la logoterapia de Viktor Frankl, que además no es una mera teoría, podemos decir, sino que él mismo la encarnó, porque él justamente pudo darse cuenta de que se puede encontrar sentido en las circunstancias más adversas que se pueden imaginar, entendiendo por ellas nada menos que el campo de concentración de Auschwitz, ¿no?, que fue su caso. ¿Quién fue Viktor Frankl? Viktor Frankl fue un psiquiatra judío de Viena, se ha llamado la Tercera Escuela de Viena, después de Freud y de Adler, es un psicólogo, psiquiatra reconocido, y que murió hace unos años, el siglo pasado, pero que verdaderamente murió en su entorno, murió su mujer, murieron sus padres, murieron porque él prefirió quedarse, hacerles, acompañarles, hubiera tenido posibilidad de irse a Estados Unidos. Murieron en los campos de concentración, los padres y la mujer. Lo estamos viendo en imágenes ahora a Viktor Frankl. Entonces, efectivamente, su experiencia que está reflejada en un libro muy conocido, uno de los libros, decían, más influyentes en el siglo XX en Estados Unidos, El hombre en busca de sentido. Lo tenemos aquí, en nuestra mesa. Este libro, lo comentábamos antes, es un libro que llega al corazón, pero te das cuenta porque no es un libro de reflexiones, es un libro vital, es un libro de una experiencia de quien lo ha perdido todo, ha perdido, decía, el 90% de las personas que estaban en el campo murieron. O sea que, él, sin embargo, de ahí descubrió que los que habían sobrevivido no eran los más fuertes, sino precisamente algunos de los que tenían algún motivo para seguir viviendo, para aspirar a salir de allí. Entonces, él descubrió que eso era la verdadera fuerza que mantenía a esas personas. Y él, entonces, escribió este libro con ese mensaje de que lo que verdaderamente mueve al hombre no es el deseo de placer, como decía Freud, o el deseo de poder, que decía Adler, sino el deseo de encontrar un sentido a la vida. Y su mensaje es claro, lo he dicho antes y lo quiero repetir, en cualquier situación de la vida es posible encontrar un sentido. Nosotros, en la asociación, encontramos esta figura y con quienes, entre los que se fundó, nos dimos cuenta que era un modelo válido para poder usar dentro de nuestra búsqueda de un sentido al sufrimiento, la enfermedad de la muerte, que complemente estos otros sentidos que buscamos, sin duda, la religión, el cristianismo, son absolutamente una respuesta a esa búsqueda de sentido, pero entendiendo que hay muchas personas que lo comparten y otras que no, y que, sin embargo, esa búsqueda debe ser abierta a cualquier ser humano. Nosotros no damos el sentido, nosotros invitamos a que la persona lo encuentre, pero le damos la esperanza de que eso es posible. Luis, tú lo vives además en primera persona como jefe clínico del IVO, en personas que están en la fase final de una enfermedad, ¿cómo lo vivimos en general? Porque es un termómetro, en cierto modo, respecto del sentido de la vida, lo que vosotros estáis viendo en el IVO. ¿En general las personas afrontamos estos momentos últimos con esa esperanza, con ese sentido? Sin duda, y no diría solo los últimos, porque ante un diagnóstico de cáncer, y yo lo veo con frecuencia, la persona se plantea que, quizá por primera vez en su vida, se plantea que igual me puedo morir, o se puede morir mi ser querido, y toda la vida entra una crisis, ahí aún no ha ocurrido nada más que el cáncer está ahí, pero la crisis ya está y hay un duelo, hemos perdido la paz, hemos perdido la serenidad, porque ya hay algo que nos amenaza para siempre. Por supuesto, en estas situaciones, y es el trabajo de todos estos años, también en la otra asociación, Humanidad Nueva, que también tratamos de ofrecer esa sanidad al servicio de las personas y a la atención a la persona, tratamos de ofrecer precisamente esa búsqueda de sentido en la enfermedad en las etapas finales, porque precisamente la vida, y eso ya es una experiencia muy personal, pero que también he tratado de plasmar en algunos libros, es en el final de la vida cuando realmente uno descubre lo que ha sido toda la vida, y lo que es el significado de la vida. El balance, ¿no?, puede dar sentido. Así es, así es, gracias, es así, porque en el fondo el cáncer o una enfermedad avanzada o en fase terminal, tiene una peculiaridad que no la tiene quien muere de un infarto en un accidente, y es que nos deja algo de tiempo, y ese tiempo nos permite reconciliarnos con nosotros mismos, con los seres queridos, poder transmitirles aquello que para nosotros es esencial, y eso es también la labor que estamos haciendo con el voluntariado de hospital, o a nivel profesional, nosotros también, con esa atención a la persona al final, en el final de la vida, la atención en el fin de vida que se viene a llamar ahora. Que quieran conocer, nos queda un minuto, José Luis, los que quieran conocer más sobre la asociación Víctor Frankel, se pueden acercar a la asociación, todos estos libros que ven encima de la mesa, pues hablan de las conferencias que se han ido haciendo en los distintos simposios. Este otro libro que tenemos aquí, de la angustia a la serenidad, es un libro tuyo que habla precisamente del proceso final de un cáncer, y también hay muchas respuestas a estos interrogantes que estamos aquí abriendo en estos minutos. Una última pregunta muy rápida, José Luis, que no me resisto a preguntarte sobre, cuando hay un desamor, ¿qué tiene que hacer la persona para remontar? En tres claves. Tendremos que abordar todo eso en el futuro, evidentemente. No solo podemos ofrecerle el mismo mensaje, la actitud frente a esa situación la decide uno mismo, y frente a ese primer impacto que te rompe, lo que a lo mejor a ese momento era tu vida y tus planes de vida, tienes una oportunidad de recomenzar algo nuevo. Luego, ser capaz de encontrar el apoyo suficiente, siempre hablamos igual con los pacientes, necesitamos un apoyo, una ayuda, que tener ese apoyo y una actitud. Son esas A's, el afrontamiento, el apoyo, la actitud. Con esas tres ideas es con las que podemos ir adelante. Invitamos a quien quiera pasar por la asociación, ahí en la calle Juan de Austria 34, ahí es posible, todas las tardes y dos mañanas, pueden pasar y poder conocernos un poquito más. Pues, José Luis, muchas gracias por habernos acompañado. Felicidades por esos 15 años de la Asociación Víctor Frankel y, sobre todo, nuestro agradecimiento también por todo este espíritu positivo que nos transmites ante la vida y los acontecimientos que todos tenemos que pasar en este proceso biográfico de todos nosotros. Esta es tu casa, José Luis, cuando tengas nuevos libros estás invitado para que nos cuentes más cosas de este tema que tanto nos afecta y que con este enfoque que vosotros le dais pues es mucho más fácil de pasar. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, por eso es un altavoz que nos permite llegar a más personas, al fin y al cabo, porque todo es absolutamente desinteresado, gratuito, es algo que hacemos porque, en el fondo, nos da sentido a nosotros también el hacer esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar en Encuentros y, en este caso, lo vamos a hacer viendo cómo viene la portada de esta semana del periódico Paraula, el periódico que edita el Arzobispado de Valencia. Laicidad positiva ante el laicismo institucional. Con este rotundo titular, abre su portada Paraula el Semanario de la Diócesis de Valencia. La aprobación por el tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Valencia de una moción a favor del laicismo institucional vuelve a chocar con el derecho a la libertad religiosa. Además, en páginas interiores, artículos de opinión del cardenal Cañizares, así como de la rectora y vicerrector de la Universidad Católica de Valencia. La publicación también se hace eco de otra polémica decisión del consistorio municipal al prohibir que las campanas de San Nicolás vuelvan a sonar. Un caso que se ha repetido en otros templos de la ciudad de Valencia. Además, Paraula presenta el nuevo itinerario diocesano de formación. Será dado a conocer a religiosos y sacerdotes el próximo lunes 6 de febrero en la Facultad de Teología. El cardenal Cañizares inaugura la Casa del Seglar, un hogar para laicos ubicada en la Iglesia de San Lorenzo y destinada a movimientos de jóvenes y de seglares. Las Bienaventuranzas, Camino de Futuro y Humanidad Nueva. De esta manera titula su carta pastoral el arzobispo de Valencia. El arzobispado presenta su nueva delegación de pastoral universitaria, tanto para universidades públicas como privadas. Y las falleras mayores de Valencia visitan a la Virgen de los Desamparados tras su exaltación en el Palau de la Música. Raquel y Clara pudieron subir al camarín de la Mare de Hueta y agradecerle el año que están viviendo como máximas representantes de las fallas. Bien, pues continuamos en encuentros y continuamos hablando de sentimientos. En este caso, orientados a los menores, cómo los padres, los tutores, pueden conocer bien una buena educación sentimental para acompañar bien y educar a los chavales. Sí, así es, como hemos hablado antes, es la plataforma Up2You, que es divulgación y reflexión de educación emocional integrada a la integración y al servicio del crecimiento como persona. Precisamente hace unos días se ha hecho un curso en Valencia de este programa que lleva dos años implantado en España y ya ha sido implantado en algunos países como México, Brasil o Camerún. Vamos a ver un poquito de este programa de mano de su director, el sacerdote escolapio José Víctor Orón. Up2You yo lo llamo una plataforma de educación emocional. Dicho así, con esa ambigüedad, es porque tiene como dos grandes líneas. No está centrada simplemente en una implementación educativa, sino que quiere mantener al mismo tiempo la investigación teórica y la implementación educativa. Esto viene de... El trabajo previo antes de la implementación ha sido una investigación a nivel teórico, filosófico, neurocientífico y psicológico en relación con distintas universidades para poder buscar una buena conceptualización de la educación emocional. Entonces, tras esto, sucedió los procesos de implantación. Y ahora Up2You, digamos, que mantiene las dos líneas en diálogo constante. Y entonces esto sirve tanto para fortalecer una, porque dices, bueno, aquí la investigación sigue, y por otro lado, para tener un punto de evaluación y balance de cualquier cosa teórica. Pero dices, bueno, eso es una cosa teórica que luego no sirve, ¿no? Entonces Up2You ahora está desarrollándose en las dos líneas. Cada día reímos, lloramos, nos sonrojamos, nos enfadamos, es decir, sentimos. ¿Pero qué son las emociones? Podría decirse que el modo en que tradicionalmente se han entendido las emociones responde a movimiento pendular. Por un lado, se las considera casi como enfermedades, una especie de sentimientos poco fiables que hay que poner bajo control. Por otro, en el extremo contrario, se sitúa una manera de concebirlas como único motor del comportamiento humano, una energía a la que hay que dejar fluir y evitar cualquier dominio sobre ésta. Así, en una sociedad que ansía encontrar resultados aquí y ahora, es decir, sentir ya, la búsqueda del placer acaba convirtiéndose en el único objetivo. Sin embargo, ambas visiones son incompletas y es ahí donde Up2You incorpora un modo diferente de enfocar las emociones y la educación emocional. Up2You no busca encontrar un punto medio en ese movimiento pendular, sino que se basa en la investigación de éstas. Acaban viviendo las emociones de una forma trágica. Quiere decir que la última palabra parece que la pone la emoción. Pues si estoy bien, todo es maravilloso, si estoy mal, no quiero ver a nadie. Entonces, el nombre de It's Up2You, en inglés, tú decides, pues surgió para decir, bueno, en el programa, cuando lo hagas, igual descubrimos que la realidad no es tan trágica. Porque aquí hay mucho que descubrir. Son unas evaluaciones muy rápidas, ¿no? Coger y decir, mi amigo es maravilloso o mi padre es horroroso, ¿no? Hay una simplificación muy grande ahí. Pero aparte de eso, incluso, incluso, en el caso de que todo fuera tan trágico, ¿vale? Si lo aceptamos, aún así la vida sigue. Y te toca decidir qué haces contigo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, It's Up2You es una llamada a la responsabilidad personal, ¿no? Tú te tienes que situar ante tu propia vida y ver también qué tipo de persona quieres ser, ¿no? Y Up2You nació para atender esta realidad, ¿no? Cómo podemos ayudar a los jóvenes a que entiendan, pues, la globalidad de su vida, la complejidad de su persona y se sepan situar, pues, con un foco de mira bien, bien amplio, ¿no? Todo esto ha ido creciendo, ¿no? También la situación de los niños es distinta. Porque, desde luego, la situación emocional de los niños, pues, es un reflejo muy claro de lo que están viviendo en casa, ¿no? Junto con influjos de la sociedad, la televisión y todo, ¿no? Pues, que a veces, pues, a veces simplemente porque se deja y a veces porque se ignoran las consecuencias, pues, te encuentras niños, pues, que pierden un poco la misma realidad del contexto donde están, ¿no? Y acaban con un foco de mira muy cerrado, ¿no? Bueno, pues, ante esa realidad es como se sitúa Up2You para querer ayudar a crecer. Las emociones no son caprichosas ni tienen sentido en sí mismas. En la vida animal, por ejemplo, las emociones juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo es posible que un perro sepa al ver a su dueño coger la correa que va a salir a la calle? La respuesta es que el contenido emocional de las experiencias permite el aprendizaje. En el ser humano, las emociones van mucho más allá y, además de ser de gran relevancia en el aprendizaje, son una plataforma para el crecimiento personal. De hecho, comprender con profundidad las emociones requiere esfuerzo. Estas proceden del estado personal global que incluye desde la biología más básica hasta el mundo de las creencias, valores personales, expectativas, ilusiones, objetivos, formas de relacionarnos y un largo etcétera. Las emociones así entendidas no son algo ilógico y repentino, sino que tienen su origen en la forma de vivir, relacionarse y desemolverse de cada persona concreta. Así, el hecho de que las emociones incluyan tal cantidad de información hace que muchas veces las malinterpretemos o no sepamos bien qué queremos. Sin embargo, si nos dedicamos a hacer de detectives de nuestras propias emociones tratando de entender por qué sentimos lo que sentimos, el resultado puede ser tremendamente esclarecedor. Nos acabamos conociendo. Toda esa información aportada por las emociones junto a otros rasgos únicos del ser humano como la razón, la voluntad o la libertad hacen que finalmente podamos crecer y enfrentarnos a la pregunta de quién queremos ser. Primero, quiere partir de la experiencia personal. Entonces, con las personas que asisten a las formaciones se van generando distintas experiencias de tal forma que mucho de lo que luego tal vez pueden aplicar antes lo aplican sobre ellos mismos. Lo cual les ayuda a ellos a hacer el mismo proceso. Porque con esto que estoy diciendo de Up to You quiere decir que la educación emocional sale del marco de pensar que a quien hay que educar son a los niños y los jóvenes. Todos. Entonces, Up to You tiene una fase de experiencia personal. Sobre esa fase de experiencia se empieza una reflexión y al reflexionar sobre la experiencia es como se va adquiriendo la conceptualización. Para ti, padre, profesor, psicólogo, orientador entender cómo se siente tu hijo o tu alumno puede ser muy útil. Es un modo eficaz de ayudarle a crecer como persona a que sea más feliz y a gestionar situaciones complejas y vivir una vida plena. Las emociones forman parte de nuestro día a día. No obstante, en momentos vitales de confusión o de grandes cambios es fundamental entender lo que nos están diciendo y es ahí donde Up to You puede ayudarte a marcar la diferencia. Te esperamos. El mundo de los sentimientos, de las emociones es tan importante y al mismo tiempo tan complejo. Esperamos que con estas claves que hemos visto hoy en encuentros hayamos aportado al menos un granito de arena para poderlas gestionar un poco mejor. Nosotros con esto nos despedimos por hoy. Y además les recordamos que como siempre pueden volver a ver este encuentro en el canal YouTube de Archivalencia. Con todo esto, hasta luego que viene. Chao. 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 Gracias.